Igual, a nieve huyendo lejos del calor Que evita derretirse por el sol Estoy viviendo con aquel sentir No sé qué tengo que decir para proclamar el fin El fin de nuestro amor Ahora que tu ser está sin un futuro al cual mirar Por toda la eternidad sin rumbo me acompañarás Quedé parado en soledad Ni un adiós logré decir Y ya no estás aquí Igual La magia imposible de romper Igual que una maldición tal vez Estoy viviendo peor que empezar Hey, no sé si en esta gran ciudad Podré ser capaz de hallar Algún mañana ideal Ah, 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 ah Había alguien junto a mí y simplemente lo perdí No hay nada más, la historia es así Ahora que tu ser quizás su forma llegue a perder Por toda la eternidad conmigo yo te llevaré Siguiendo sin mirar atrás ni un adiós logré decir Te llevo siempre aquí Te llevo siempre aquí Te llevo siempre aquí Te llevo siempre aquí Te llevo siempre aquí